En el nombre poderoso de Jesucristo. No me toques. En el nombre poderoso de Jesucristo. No me toques. No me conoces. Te voy a mostrar cosas que nunca has visto. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ey, man, ay! Déjame ir. Me quiero ir ahora. ¡Ey, ey, 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 ey Déjame, en el nombre de Jesucristo, regresa, ahora, regresa, regresa, uno, dos, tres, regresa. Regresa, regresa, aquí, mírame. Es una serpiente, un pitón. ¿Quién eres? Soy su jefe, su jefe. ¿El jefe de quién? Soy el jefe de jefes, es el jefe de jefes. ¿Dónde? En su vida. ¿Cuántos poderes tienes? Incontables, incontables. ¿Cuál es tu misión aquí? Destruir, destruir, ¿qué has planeado hacerme? Es secreto. No quiero decirte. ¿No me quieres decir? No te voy a decir nunca. ¡Ey, remueve esto! Me quiero mover. Quiero hacer mi trabajo ahora. ¿Quieres hacer tu trabajo ahora? ¿Cuál es tu trabajo? No te voy a decir. ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Levanta tus manos! ¡Levántalas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡No! La autoridad de Jesús es el profeta, ordena y se mueve. Y vea que el Espíritu se manifieste en sus ojos sobre la puestad de Dios. Me quiero ir ahora. Y decir que voy a partir. Yo quiero ir. Me quiero ir ahora. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es, el Espíritu se va a partir sobre la puestad de Dios. Este tipo es muy peligroso. Es el rey de los brujos. De 186 poderes, 180 se han ido. Solo seis permanecen. Confiesa y sé libre ahora. Fue enviado a destruir. Fuiste enviado. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? El gran líder. Fuera. ¿Qué crees? Ordena al demonio de salir. La autoridad suprema de Cristo. Regárdelo. La delivianza. La puestad del nombre de Jesucristo. Se ha convertido en un tigre. Para que sepas que hay muchas cosas que viven dentro de él. Ahora, hay otro espíritu, el espíritu del tigre. Un espíritu del tigre es en él. Ve a ver se manifestar. Eso significa que hay muchos espíritus que habitan en este hombre. Y ahora, es el espíritu del tigre que se manifieste. En el tiempo de Jesucristo, el espíritu del tigre. Padre, te agradecemos. Ya se fue el que estaba dentro de él. Pero tiene que confesar todo. El espíritu del tigre.